Ahí está, miren esto, así se ve una papa rellena señores Hola que tal gente como estamos, bienvenidos a otro video gastronómico culinario bello y hermoso Y el día de hoy gente tenemos a otra familia que me escribió al instagram y pasó lo siguiente Hola buenas noches, mi papá hace más de 20 años vende unas papas rellenas deliciosas en el mercado de Magdalena Hasta hace 5 años él era ambulante y caminaba por todo el mercado viniendo las papas rellenas Pero él se enfermó, le dio diabetes y casi le amputan la pierna Gracias a Dios no lo hicieron y él hasta ahora se anda recuperando El año pasado con mucho esfuerzo recién puso su puesto aquí en el mercado, o sea alquiló su puestito en el mercado Y sería todo un honor para él que usted probara la deliciosa papa rellena que él hace Peluchín hace muchos años lo entrevistó y lo llamó el rey de las papas Fue ese el nombre que decidimos ponerle a su negocio y estamos en el mercado de Magdalena puesto 89 El rey de las papas, sin nada más que decir muchas gracias de antemano por leer el mensaje Espero que pueda pasar un día por aquí, Dios lo bendiga Y que de los que hice, fui para allá, fui con la mía Ale Carrasco que es una de mejores amigas Y dije, chola, vives por ahí, tenemos que conocer este huequito también para que tú vayas Vamos, así que vamos a ver Estoy emocionado La familia Leandro, el puesto 89 del mercado de Magdalena El rey de las papas, allá vamos Ahí está, ya estamos acá en Magdalena Con mi hermana Y bueno, tengo que decir que lo han puesto bien bonito Ahora es Boulevard, por favor Ahora es Boulevard, mira Todo esto hasta el fondo Y ahí llegamos al mercadito Vamos a ir al puesto 89 Donde se supone que está esta familia que vende papas rellenas Ahora Flor, oye, nos estamos basando en un comentario Que es una Instagram que no tiene ni foto Ay ya Ni nada Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar si es real Porque esta persona no tiene, o sea, su Instagram es falso O sea, no hay fotos ni nada Solamente un comentario muy grande Si no sabe nada de nosotros en un par de horas, por favor Claro Bueno, este video va a salir creo que acá a 12 semanas Así que un poco tarde Pero bueno, vamos a la aventura culinaria Oh, está bien bonito Eh, eh Eh, eh Después me meten con pirraito A ver qué importa Eh, eso, eso, eh, eso Hay espacio para bailar Y qué más Está bien bonito, Boulevard Tengo que aplaudir eso Ya llegamos acá al mercadito Tenemos que ir al puesto 89 Así que veamos Oye, hay varios que están cerraditos, ¿no? Sí Pensé que iba a estar más abierto esto O sea, más negocios abiertos Pero está bien cerrado Raro, ¿eh? Sí, 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 sí Puede ser, me parece raro Estamos en hora para que la gente compre Estamos en hora punta de almuerzo también También, también Puesto 89 Señorita, disculpe ¿Este puesto qué número es? Los 600 ¿Cuánto? 600 600 Estoy buscando el 89 Estoy buscando el 89 Va subiendo Pasado Ah, ya, gracias 600 Acabo de entrar desde el puesto 600 Estoy buscando el 89 Llegaremos sudando Sí, sí, sí Pero con hambre Ay, no cambié plata Ojalá tenga el llape De la esquina para acá Dice que hay números bajos Hemos visto 600 451 Acá en el mercado de Magdalena Es como un laberinto ¿Quieres abrir la línea en tu vida? En el mercado de Magdalena Comparado con otros mercados Acá hay absolutamente de todo 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 No falta nada Di lo que quieras Acá también viene el PlayStation 5 También Todo 31 125 Estamos para allá ¿Segura? A ver, fácil acá Acá huele a fritura 8 115 ¿Ya? Bajando Fácil está bajando Vamos acercándonos Uy, qué rico huele acá Hola ¿Qué tal? Acá hay puros Qué rico huele acá Tengo que sacarle más el juego Este mercado, creo Hay mucho lugar Recontro económico Puta, sí, pero huele buena Uy, cuidado, cuidado Cuidado Casi muero 93 91 89 Sí Le encontramos Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien ¿Todo bien? ¿Quién de usted me escribió? Yo Tú me escribiste ¿Sabes que tu Instagram no tiene foto? No tiene nada Y no sabía si era broma o no Pero igual vinimos Dije Ah, igual vengo ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Les dije que vendría Bueno, les dije a ella Sí Tienes que poner una foto Mínimo una foto de perfil Así como para Claro Para que la gente crea Para que no piensen que son bots Claro ¿Qué tal? ¿Todo bien entonces? Sí, gracias Sí ¿Toda la familia trabaja acá? Sí Ah, qué tal Papa rellena Papa rellena especial Menú, causa, sopa, chaufa Y lomo saltado Y lomo saltado Sí Ya, Cholita ¿Qué es lo mejor de tu stand? Dime lo mejor La papa rellena La papa rellena La papa rellena es lo mejor que puedo Y la papa rellena especial ¿Qué tiene? Es más grande Tiene más relleno Doble aceituna Doble pasa Doble huevo ¿Ya? Perfecto ¿Me das Dos papas rellenas especiales? Ya Pero el mío sin aceituna Si se puede Sí El mío también, por favor Ah, ya, tú también Bien, por eso eres uno de mis mejores amigas Las aceitunas contaminan la comida Así es ¿Para algunos les gusta? Exacto Sí Pero bacán ¿Aceptan ya, Pe, no? Sí Ya, perfecto, ahí está Si no, me quedaba yo empeñada Sí, sí, sí Porque no cambiamos plata Pero bueno ¿Negocio familiar de cuantos años? Más o menos Más de 20 años Yo desde que era niña Yo trabajaba acá afuera Vendiendo en las noches De 6 a 9 de la noche Así vendía Aquí en Castilla Ajá Mi papá Desde que Yo tengo uso de razón Ha vendido papas rellenas ¿En la calle? Dentro de Y afuera También en la calle Ah, teniendo Dentro y afuera Pero tu papá me contaste Que también afuera Que caminaba Mi papá no vendía dentro de Él es el señor Hola señor ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto Chola mena Mucho gusto ¿Cómo está? ¿Qué tal? Le hemos venido Porque su hija me escribió Que acá venden Las mejores papas rellenas En Perú ¿Es verdad? Sí, sí, es ¿Sí? Así me dicen ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José Antonio Leandro José Antonio Leandro Mira cuál es Nombre de actor Es nombre de telenovela Claro, nombre de telenovela Es actor de telenovela Cuéntame maestro ¿Qué tal? Es que gracias a Dios Que bien Volvieron a empezar ¿Qué? De Un Tiempo ¿Habías todo mal? ¿Qué? Vuelvo a empezar ¿Ya? Claro Dí todo Y que bueno Vuelvo a empezar Ha sido duro Entonces la pandemia Los ha golpeado Sí Y la enfermedad también Que pude Casi me cortaron Casi Casi le cortaron la pierna Me contó Pero ya está bien Ya estoy bien Un guerrero Un guerrero ¿Cómo lo hizo? ¿Comiendo papa rellena? O es el doctor O es que usted tiene Un cuerpo fuerte Pues maestro Tanto caminando Veniendo papa rellena No Dios Dios me hizo Milagro A mí Tuve Un daño Fuestrado en cama A su madre Ahí tuve Personalmente Quebrado Con Pedir a Dios Que me dio Claro Para una persona Estaba activa Como usted Debió Debió molestarlo Bastante Y Dios me dio Qué bien Qué bonito Qué bonito maestro Pero ya estamos acá Vamos a comer un poco Vamos a ponernos felices Esa es la idea ¿Le preparo una papa? Sí, no Ya están ahí Metiéndole todo el tubo Ya lo veo Dos papas especiales Y a ver También le diapa Quiero probar tu lomo saltado ¿Se puede? Sí Él es el experto En los lomos saltados Él es mi hermano Ahí está ¿Qué tal? El experto en lomos saltados ¿Cómo te llamas? Israel 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 A ver Voy a probar tu sazón papi Ah, quiero ver tu lomo saltado Y ojo Si está muy bueno Pida todo lo que estamos pidiendo Esa es la idea también De que vengan acá Y la rompan acá La gente ¿Familia cómo se pide? Leandro Leandro Carrasco ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos primas! ¡Somos primas! Yo soy Ale Carrasco ¡Claro! ¡Ah, ¿y sí? ¡Sí! ¡Muy bien, señora! ¡Hola, señora! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, señora! Acá la traje de vuelta A la familia Claro Aquí me quedo hermano Y después Listo, cuídate Nos vemos Chao De Cholomina Reuniendo familias Con la comida ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bonito! Todo lo hacen al instante Ah, no son guardadas las papas No, no, no ¡Oh! ¡Qué éxito! Todo es al instante Ahí vas a ver cómo lo preparan Cómo guardar la hermana Sí, sí, sí Estoy viendo Estoy viendo cómo hace la carne Ella es mi prima también Ella es Juliana Alejandro Juliana Alejandro Carrasco no No, ella es de parte de mi papá Ah, ya puede ver Y yo soy de parte de... De mamá De tu mamá De la tía Muy bien Oye, qué bacán, qué bacán ¿Está bonito? Aquí está para que vean un poco la gente Cómo es el local Para que lo puedan ubicar Ahí está el número 89 Difícil de ubicarlo, ¿eh? Sí Me pregunten por la zona naturista Ah, la zona naturista que está por ahí El hierbero ¿Y el hierbero? Ajá Y acá está el puesto 89 Vamos a ver, señora Me muero de ganas de probar esa papá rellena Me muero Miren, este es el relleno El relleno de la papa rellena De la papa rellena Y me dice que cada papa rellena que sale acá La hacen en el momento No lo guardan, nada Lo hacen en el momento O sea, en la mañana preparamos la masa Todo calientito Y cuando ya vamos repartiendo Ya vamos haciendo todo al momento Me acabo de dar cuenta que sus pueblos dicen El rey de las papas El rey de las papas Sí Ah, tiene el número de delivery también Sí, acá está Ahí está, miren Tenemos Facebook, Instagram Todo Sí Ah, no sabía ¿Y por qué no me escribiste por la rey de las papas? Es que todavía Yo tengo mi Instagram personal Y por eso no pude Mi hermano es el que tiene el... Él es el que maneja las redes Ah, ya, ya Tú manejas las redes, entonces Bueno, manejaba otro... Un poquito lo dejábamos No, está bien, está bien, está bien Ahora tienen que manejar las redes Porque ese es el Instagram que voy a poner Para que la gente venga Así que... Uy, esto va a estar muy bueno Qué rico Se ve buenazo Sí, sí, sí Ay, ay, ay Las cebollas, todo Siento que va a estar muy, muy rico Comida de las familias me hace feliz Pero espero que se gane en su estica dorada Ojalá Sería muy feliz Esto va a ser muy, muy sincero, ¿verdad? Como todos tus videos Como todos los videos, hermanos Como todos Miren, acabo de descubrir Acá hay una toma buenaza De cómo pueden hacer las papitas acá Miren Ahí está Ahí estamos viendo la acción Cuando vengan acá Mucha paciencia Porque acá las papas las hacen una por una No es que tengan un stock ilimitado Y frían a cada rato Hay que tener mucha paciencia Hasta 12 papas se entran ahí Sí Pero ustedes lo hacen a pedido Sí, nosotros repartimos en todo el mercado En todos los puestos de comida Están nuestras papas rellenas Todos tienen nuestras papas rellenas ¿Ah, sí? Todos los compran para entrada Claro Sí Buenísimo, buenísimo Así que lo hacen a pedido ¿Hasta dónde llega el delivery? ¿Hasta dónde llega el delivery? Desde el distrito de vecinos, ¿no? Ya Puede ser Jesús María Ajá Este, San Isidro San Miguel Ok ¿De qué hora a qué hora abren? Importante Mayormente las papas están a partir de las 10 de la mañana ¿10 de la mañana? Hasta las 4 de la tarde tenemos atención Ya, ok Ok Mayormente vienen a las 8 así Todavía no están listas Ok ¿Pero regresen? Claro Pero regresen No, a partir de las 10 acá en el puesto 89 Pero veamos Ya salió la primera papita Está a su madre, pesa ¿Pesa? ¿Está pesada? A ver Mira, mira No, cuidado que se cae Oye, sí, ¿ah? Está pesadita Está a taipa Está a taipa La gente puede decir Ah, pero yo he encontrado papas rellenas más grandes No Gente, es una piedra Te estás comiendo una piedra de papas Puedes entrenar con eso Así es Uy, tarta Ahí está la otra papita Gracias Ah, la pesa Bien, ¿ah? Gracias Vamos a ver esto Rocoto de Guaracino Rocoto de Guaracino Que no hay en otro lugar Solo acá Sí Eh, eh, eh A ver Decirles un poquito, hermana Ah, no Yo no, yo no No te preocupes Tú come nomás Tú come, tú come Ahí voy, ahí voy Rocoto de Guaracino Vamos a ver qué tal ¿Cómo que es sabor? De frente la parto, sí Sí Se parte la mitad siempre Yo siempre opino Que la papa rellena Se come la mitad Sí Hay algunos locos que lo comen Uy, mira eso Uy, mira Uy, copacito Sí, 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 ¿ah? A ver, hermana Dale el play de honor Sí, 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 me dieron Sincera, sincera Ellos saben que tengo que ser sincero Tú también Te quemaste No Delicioso ¿Sí? Delicioso A ver Señores Te salió el gordo El amor del interior El amor del interior Ah, señor A ver esto Una audición después de mi vida A ver, miren esta partidita de papa Ahí está Miren esto Así se ve una papa rellena, señores Vamos a probar sin ají Sin cebolla Sin nada Sin nada Te lleva al cielo esta papa Qué felicidad Las vivas tres cuadras Pucha, qué rico Oye, está Lo siento Voy a comer así como un cerdo Primero rocoto solo A ver Uy, qué rico Qué buen rocoto Está buenazo Ahora con la papa Puedo probarlo ¿No crees que me va a picar? Te va a matar A ver Te quedo Es demasiado ¿Es demasiado? La gente nos dice que es demasiado barato Porque en restaurantes normalmente Eso es lo que te iba a decir Me parece muy barato Digo nomás Aprovechen mientras está barato Mañana 30 soles A los gastos, ¿no? ¿Mañana cuánto, señorito? ¿Mañana 90? No, mentira No, no, no Está potente Comparado a otros restaurantes Así como que de lujo Y toda la nota Está súper, súper barato Y más rico todavía Y ojo Este ají que hacen También está muy bueno Recomendable Echarle ese ajícito Lo voy a comer con la mano Esto que es tarta Sí, es tarta ¿Mañana le echa la papa rellena? Sí Mayonesa le echa la gente también La tarta de mi salsa favorita Uff Qué rico Hay gente que le echa mayonesa A su papa rellena Y a cada uno puede echar Lo que quiera Estamos en un país libre Aunque Aunque el ají Es Acá La tarta de esta buena salsa Las alzas son familiares Pero el ají Le tienen Excelente maestro Este es el mejor ají Que el ají Que se llama Que estoy preparando Porque Y no hay ají No No hay ají No nos preparan Nadie tiene esa locota Usted nada más lo tiene Sí ¿Y por qué? Porque se lo traen allá Y la gente No Acá lo compramos Pero La gente además También nos viene a buscar Por el ají Sí, no El ají está brutal El ají es muy diferente Hace un buen diferencial Pero déjame decirle Que por 5 soles Esta papa rellena Está Alucinante Alucinante Me bautizó Como Como El rey de la papa Cuando trabajaba En Calán 9 ¿Verdad? Ah, que peluchín Lo bautizó algo así, ¿no? Él trabajaba En Calán 9 Con un programa A partir de las 11 Ajá De la mañana Entonces ahí Salieron a buscar La papa rellena Y vinieron por acá Para Magdalena Y me encontraron Y ahí Él cuando comió Y dio Y me bautizó El rey de la papa Peluchín Ya ha venido acá Ahora le tocaba A Cholomena Vení Así que Gracias al peluchín Oye, pero buenazo Los felicito La papa está excelente Ahora quiero probar El lomo saltado De uno de los herederos De este local Porque Ahí le está metiendo todo Si mi papá es el rey Él es el príncipe De la papa Él es el príncipe De la papa Y el rey De la papa Acá los tenemos Buena papa Sí, mi hermana Estamos en la realesta Estamos en la realesta ¿Qué se puede comer afuera? Afuera En el boulevard Hay bancas O mesas En el leonzo del prado La calle En el leonzo del prado Ustedes me imagino Que mejor es venir acá A pedir Pagar Y allá Les traen la comida Se sientan O ponen a una persona Ahí en el leonzo del prado Para que se siente Y acá traen a otra persona Ya, tres papas rellenas Gigantes Y todo eso Recomendación Hagan eso Porque también más cómodo Si está vacío acá También chévere comer acá No digo que está mal Porque acá está también La sombrita Pero Mi recomendación Hasta ahorita Papa rellena especial Tiene que ser la especial La papa rellena normal Ya la he visto También buen tamaño Pero Papa rellena especial Así Sin ver mucho Y ahora quiero probar Ese lo vamos a dar Tu gordita de Inca Kola Oh, qué rico Siempre la gordita de Inca Kola En vidrio Sabe más rico He dicho Caso cerrado El príncipe de la papa Miren Uy, gracias Ya llegó mi otra papita A la mierda Escúchame Así lo sirven para todos ¿No? Sí Para todos Mira Está aquí servido Igual ¿Qué opinas hermano? Es un plato 15 soles 15 soles Y mira el color Qué maravilla No, hija Vamos a probar Mira Vamos a probar una vez La carne es el corazón Del lomo saldado Así que Papita ¿Rico? A ver A ver Príncipe de la papa ¿Sí? Ah Qué diferente Tiene un sabor Diciendo Pero rico Pero rico Bien Tiene un sabor peculiar Sorprendentemente diferente Pensé que iba a saber muy parecido Lomo saldado Normal rico Y ahí quedaba Pero está ¿Qué? ¿Qué? Mmm Es chulo Bien 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 Muy diferente Mmm Oye Este tipo no probó un buen lomo saltado Así Hay un estándar Que rico Lomo saltado en un café Pero este es muy diferente Está muy muy rico ¿Cuál es uno de tus secretos para hacer este lomo saltado? Bastante corazón y práctica que me costó Porque practiqué bastante Me contaron que tú estuviste trabajando en un restaurante Y decidiste hacer tu plato bandera acá con tu familia ¿No? Sí Lo que pasa es que yo trabajé en un restaurante Pero antes de eso ya me gustaba cocinar un poco Y bueno Practiqué 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 Y aprendí en el restaurante me consolía un poco más Ajá Y ahí le metí varias cosas ¿No? Desde la enseñanza de la carne que me daba mi papá con la copa rellena Claro Hasta lo que tuve por un chef que era mi jefe Claro Pero yo en sí no he estudiado Yo soy empírico Claro Pero es que la cocina Se puede estudiar pero también es mucho de casa Es mucho de corazón Es mucho de experiencias Esto es básicamente algo bien Bien sencillo Bien de casa Sí, sí, sí Es sencillo Es que sabe a casa pero sabe diferente Es lo que me gusta Es muy diferente Es un buen lomo saltado Tiene un dulzor así medio raro ¿No? Meio oriental Oriental Exacto Lo felicito ¿Ah? Bien ¿Ah? Rey, príncipe, princesa, la reina por ahí Toda la familia real acá Algo que recalcar Este lomo saltado es adictivo O sea, ella se llena rápido Dios Pero me comí este lomo saltado como si fuera sopa Sí Miren esto Impecable ¿Ah? Un lomo saltado muy diferente también vengan Aunque este vídeo es papa rellena Que también está excelente Día de papa rellena También tengo que decir que tu lomo saltado Armando es 10 de 10 ¿Ah? Así que ahora la pregunta Para el príncipe y la princesa de la casa Es ¿Dónde ponemos el sticker dorado? ¡Ey! 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 ¿Por qué sale aquí? ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Bien chola! ¡Bien jugado! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien maestra! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Sí! ¡Hay que abrir el champán de atrás que estoy viendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno Ahí está Subí el sticker dorado ¿La práctica es el maestro? Un saludo para mi... ¿Saludo para quién? Es el animal Ya sabe ¿El animal porque es bueno haciendo lo suyo? ¿O porque te gritó y por eso estás acá? No, así le dicen porque... El animal Demasiado brusco es Bueno, un saludo para él que te enseñó Para tu papá que está ahí dándole, dándole, dándole ¡Rey! Sí, el rey ¡Muy rico! ¡Buenos hijos engendrados, señora! ¡Muy bien! ¡La felicito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maestro! ¡Muy bueno, ah! ¡Muy rico! ¡Lo felicito! ¡Gracias! ¡Lo felicito! ¡Gracias! Ya sabe, puesto 89 del mercado acá de Magdalena Pero recomendación, papa reina especial y el lomo saltado Ya te fregaste, te vas a tener miedo haciendo el lomo saltado todos los días ¡Ja, ja, ja, ja! Y ojo, mucha paciencia Ya han visto, la cocina es chica Es esto nada más Pronto se verán dos cocinas, o tres, quién sabe Depende de ustedes Pero, eh, tengan mucha paciencia tanto en el delivery Como, eh, a la hora de que ustedes sirvan Porque si, eh, se notan Esto no es guardado y lo recalentan No, esto lo hacen paso por paso La papa está hecha ahí mismo Así que, a ver, date la vuelta para ver tu polo Ahí está, miren El rey de la papa, ahí está Delivery, aquí está el número Ya saben, métale ahí un screenshot Igual voy a poner las redes sociales acá abajo En YouTube para que lo chequen Y lo sigan Así que nada Gracias familia, eh Lo máximo ¡Gracias! Mi familia Ahora voy a venir, eh A cositar, a cositar Ah, no, falta ¿Cuánto costó todo? ¿Fueron cuatro papas o cinco papas? Vamos a pagar, obviamente Acá nada que nos regalan la comida Acá la comida siempre se paga Ah, tú invita a la gaseosa, ya La gaseosa no las invitan Las gorditas Están bien invitadas Y... Las cinco papas rellenas Y llegamos a todo Todo salió 40 soles, ¿no? Sí Miércoles El Perú es una maravilla Vamos a pagar una vez Ahí está Ahí está Este es el código QR Si quieren depositen Porque sí Pero vamos a pagar 40 soles María Esther Leandro Carrasco Sí Ahí está, tú Tú Ahí está Ahí ya leía la platita Ahí está Listo Gracias, maestro Gracias 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 Chao También me cago con mi familia Chao Vamos a estudio Bueno, otro negocio familiar increíble Gracias, familias peruanas Qué bien cocina el carajo Mejor que un restaurante Mejor que... No, es una locura Estos dos videos tamulazos Se vienen más Así que si quieres Si quieres que yo vaya a tu casa Escríbeme al Instagram Síganme ahí Like en las fotos Síganme ahí Y escríbanme Y yo voy a ver Y voy a ir a tu casa Como he hecho con estas familias En este caso fue un puestito En el mercado Pero déjenme decirles 10 de 10 rotundo Muy buen sabor Muy buena historia Y muy buena familia Así que si llegaste Hasta esta parte del video Ponme like Que eso en verdad Me ayuda bastante Y suscríbete Vídeos miércoles y domingos A las 7 de la noche Y también Suscríbete a Premium Únanse que estoy haciendo contenido Para ustedes Que no lo voy a revelar acá Si no lo revelaré En Premium Así que nada Hasta acá el video Gracias por todo Cuídense mucho Los quiero Chau chau